Para esta Alcaldía Ciudadana es importante acompañar a sus vecinas y vecinos en los procesos informativos y de opinión sobre los proyectos que afecten nuestra comuna. Por eso, te explicamos cómo realizar una observación en un proceso de participación ciudadana en el portal CEA. Primero, debemos iniciar sesión haciendo clic en el botón ESEYA y digitar nuestro usuario y clave. Luego, debemos seleccionar el perfil ciudadano. En el menú desplegable Búsqueda, seleccionamos Participación Ciudadana y luego Día en Pack. Identificamos el proyecto en el que deseamos realizar nuestra observación y seleccionamos la opción Presentar. El sistema ofrecerá dos opciones, Ciudadano Persona Natural y Apoderado de un grupo de personas. Escogemos la opción correspondiente. Se desplegará un formulario, seleccionamos la opción Agregar Fundamento o Argumento. En la siguiente ventana debemos redactar la observación, donde también podremos adjuntar documentos complementarios. Debemos guardar antes de cerrar el recuadro y finalmente enviar a firmar. En el caso de seleccionar la opción Apoderado de un grupo de personas, la ventana emergente será distinta. En la opción Agregar Persona debemos detallar a cada una de las personas que se representa. Para finalizar seleccionamos Agregar Fundamento o Argumento. Debemos redactar la observación y también podremos adjuntar documentos complementarios. Guardamos antes de cerrar el recuadro y finalmente se envía a firmar. Selecciona el tipo de firma, ingresa tu contraseña y finalmente clic en el botón Firmar. Por una comuna con más participación, que le cura como la queremos.